No me dais cojones, me voy a mejorar la arma. Estar a estos cojones yo ya. Que nadie se atreva a abrir ahora la puta puerta, eh. Ahora veréis el poder de la Hades. ¡Hop! ¡Desapareció! Un x2 ahí, que lo voy a coger yo. ¡Hop! 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 Cuando me den el titán, bueno, cuando tenga el titán me voy a por el mapa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 En fin. Voy a abrir yo, si no, en la próxima ronda voy a abrir porque ya me estoy cansando un poco. Pues ya veis como esta arma es la puta pasada para mí. ¡Ay! 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 me voy a coger el titán porque ya porque me he cansado ya no puede ser que en la ronda 9 estemos sin titán que tengo que abrir yo finalmente la puta mierda puerta me toca mucho los cojones es que es la es la hostia el arma no pasa ni uno mira voy a probar en la caja a ver lo que toca qué coño me acaban de tirar una puta granada hijo de puta del chaval este mira que inteligente es el mamón como se llama el cabrón este esto no lo sabía inteligente el mamón hay que te matan a mi me gusta moverme por el mapa y es lo que voy a hacer que estáis que estáis he que estáis así que estáis Voy a probar ahora que no está el tío aquí tocando los cojones No, es que es este, seguro que es este No, yo no voy a probar Me compraré MP Una puta munición No, no Uy Casi me da, pero no Espera que hay dobles puntos Yerda ¿Dónde está el capullo este? Ahí ¿Cuántas? Veinte veces, tío Pero este tío Joder No voy a decir nada No voy a decir nada Porque si no Ahora no hay nadie tocándome los cojones Me toca esta basura de arma, tío No sé por qué la cambio directamente ¿Queréis que la mejore? Si queréis la mejora Pero no sé cómo será la verdad Uf, qué malo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Lo que voy a hacer es comprarme la... ¿Dónde va? La MP5 Porque el problema es que munición de esta arma vale 4.500 ahora Y la MP5 tendré munición permanente Con solo 1000 creo que es, no de munición O 500, no sé Pero la MP5 no la voy a mejorar porque si no la haría parda ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, le voy a restregar en la cara como se mata ¡Suscríbete! ¿Cierto que se mata una bomba de la cara? ¡Suscríbete! mía. Uf, uf, uf. Hostia, ¿qué hace este aquí? Joder, es que 21 veces, tío, no es posible. Mierda, 40 puntos. Joder, 4 balas. Último cargador. Y munición, sí señor. Qué loco, tío. Doble puntuación. Adiós. Adiós. Voy a comprarme el Quick Revive. Así el canal de puntos, muchos puntos, reanimando el tonto ese. Veamos un toque. Vea un momento, ¿por qué? Ahí va. Vale, me falta el doble tiro, pero es que no lo quiero para nada. Por tanto, me voy a estar bien la pasta. Bueno, a ahorrar, a ahorrar. Ya toma por culo. Ya toma por culo. ¡Ven, me va a estar bien la pasta. Me va a estar bien. Y ya toma por culo.